Bueno gente, yo soy KedinPG, KedinPG, criadero gallero, tengo muchos canales y me confundo. Y en este video les quiero mostrar que uso yo para que mis pollitos se desarrollen más rápido. Bueno, lo que uso yo para que mis pollitos se desarrollen más rápido es esto, oidal. Esto es un coso que le das dos gotitas cuando cumplen una semana, como estos, como lo ven ahí. Dos gotitas, cumplan una semana y le das dos gotitas, después cumplen otro mes y le das dos gotitas. Yo lo hice con estos pollitos, como ven yo con esos pollitos lo hice y ya tienen un mes y le dejé de dar porque ya es tan grande. Allá tengo otro. Aquí tengo uno también, muy colorado. Esto ya se lo hice y quedó perfecto. Como lo ven, quedó perfecto. Y a esto se lo estoy haciendo, todavía no le dejé. Y como ven, ya a esto se lo estoy haciendo todavía. A esto se lo sigo haciendo. A este se lo sigo haciendo, a este se lo sigo haciendo, a estos pollitos. Como lo ven, bueno, siguiendo todo, como ya saben, hay dola, hay doy, como ven hay doy, y bueno, esa está, como ven, tiene un gallo acá. Acá tiene un gallo, pero yo se lo saqué. Y bueno, compren a esta en toda la veterinaria de su pueblo, de su país, de su calle. Compre el gran, que le va a salir muy bien. Que ya les dije como tres gotitas, dos gotitas cuando cumplen una semana. Después cumplen la otra semana y les das una gotita más. Después, cuando cumplen el mes, si querés, les dejá de dar porque ya cumplen el mes y ya están sanos. No tienen riesgo de morirse. Bueno, esto fue el video de hoy. Ahora pasaremos a la fase de saludos que me pidieron que les den de unos saludos. Bueno, y por último le quiero mandar saludos a Humberto Castro. Saludos también desde México. A GTA, tutorial de GTA, que no es el nombre y lo llamo así. Bueno, y por último a Kedip G. Bueno, esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bye. Bye.